Una matina, mi sol enzato, oh bella chau, bella chau, bella chau, chau, chau. Una matina, mi sol enzato, e otro el tolino esor. Oh patidiano, portami via, oh bella chau, bella chau, bella chau, chau, chau. Oh patidiano, portami via, oh bella chau, bella chau, bella chau, 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 chau. Oh bella chau, bella chau, bella chau, chau, chau. Oh patidiano, tu me debes ser feliz, tu me debes ser feliz. Oh se peliré, la suyn montana, oh bella chau, bella chau, bella chau, chau, chau. Oh se peliré, la suyn montana, su otro lombra de mi alfino.